Un lindo y hermoso ya miércoles. Y hoy, pues tal parece que Jesús tenía secretos. No, siempre ha sido claro. Aunque el título dice el secreto del ministerio de Jesús. Jesús supo a lo que venía. Él sabía lo que tenía que hacer. Y siempre lo dedicó a aquella obra que había sido encomendada. ¿Qué podemos en realidad entonces aprender de esto? Bueno, a través del estudio vamos a entender que la verdad cuando nos dejamos guiar por el Espíritu del Señor, siempre. Va a ser que a través de ese ejemplo, muchos pueden venir a seguir al Señor. Porque ven en aquellos seguidores de Jesús que hay amor, que hay paciencia y que hay entrega para ser servidores para otros. Y hoy, para estudiar y meditar esta hermosa lección, nuevamente, Pastor Raúl está acá con nosotros. Pastor, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, Pastor, por el privilegio y la oportunidad que me da de compartir el estudio de la Escuela Sabética con usted. Interesante, Pastor, el secreto del ministerio de Jesús. Sabemos que yo creo que... Bueno, yo diría que el secreto era la oración. El secreto lo diría la oración. Si ya se está adelantando, pero bueno. Pero bueno, Pastor, gracias. Gracias por la invitación. Pero quiero dar las gracias a nuestros hermanos, Pastor, que nuestros hermanos, amigos, que nos sigan a través de nuestro canal, de las redes sociales. Gracias. Gracias. Sigan estudiando junto con nosotros en la Escuela Sabática. Sigan por ahí, invitándole al vecino, al compañero de trabajo. Que hay un canal donde llevamos el mensaje, la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué le parece? Y oramos. Claro. Vayamos, les invitamos. Bendito Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el privilegio que nos das de poder, Señor, compartir con nuestros hermanos, con nuestros televidentes, el estudio de tu bendita palabra. Gracias, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, que seas tú con nosotros, Señor. Que seas tú con nuestros hermanos, Señor. Quizás haya alguien, Señor, que va a ver o que está viendo el canal por primera vez, Padre Santo, y que no entiende, no entiende lo de la Escuela Sabática, Señor. Le pedimos y te rogamos, Señor, que alumbres su entendimiento. Que permites que le pueda entender, Señor, este estudio que llevamos, Señor, a través de este canal, Señor. Que no es palabra de hombre, que es tu bendita palabra, Señor. Le pedimos que nos acompañes, que permites que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro Guía, nuestro Ayudador. Que nosotros solamente seamos el medio y el instrumento que tú usas, bendito Dios. Espero que sea usted a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, tocando, hablando al corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se leó y se fue a un hogar desierto y allí oraba. Interesante, Pastor. Oiga, Pastor, disculpe que le interrumpa, pero no nos quiten la cita que está ahí. Díjenme hasta ahí. La verdad es que, mire, ya vimos ayer, estamos viendo sobre el capítulo 1 de Marcos y nos está contando la historia de lo que Jesús hizo en sábado. Pero aún, toda la labor, dijo que después de la puesta del sol, vinieron enfermos, endemoniados, hasta en camilla y Jesús los curaba. Pero mire, que ahora, la noche no sabemos qué tan noche fue, pero ahora Marcos nos está diciendo, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. O sea, aquí se ve la disposición de Cristo, pero tenía una necesidad como hombre, como hombre tenía una necesidad. Y esa necesidad iba o es, ahora entendemos, es la oración. La oración en la cual creo que él, a través de este capítulo, nos va a decir realmente, aunque como muchos dicen, él era Dios o es Dios. Por eso él pudo hacer lo que hizo. No, hay que entender que él se hizo hombre como nosotros y pasó las necesidades de nosotros. Él sentía y resentía el cansancio y el sueño. Entonces, ¿cómo es de que él, como hombre, que realmente también entendemos que era divino, pero al mismo tiempo como hombre, sus labores de ese sábado y por la noche, pero ahora como que el cuerpo, su espíritu, siente esa necesidad de estar en comunión con su Padre? No, lo dejó todo, ah, es mi Padre y él me va a dar la fuerza, nada, si me levanto bien y si no, pues no. O sea, aquí es, no la voluntad del hombre, sino la necesidad que el hombre tiene que entender que tenemos de Dios. Ahora sí siga, Pastor. Pastor, déjenos ahí, por favor, ese versículo bíblico. Pastor, pero cómo podemos ver que, yo me imaginaba mi pensamiento, digo, yo creo que de mañana serán dos, tres de la mañana. Sí. Muy, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Pero lo interesante, Pastor, que el ministerio de Jesús se basó en la oración. Toda la obra que Dios nos ha dado a hacer, como hijos de Dios, yo creo que todo ministerio debe basarse en la oración. Cristo que nos dejó el ejemplo. Yo creo que si no oramos, el ministerio que nos ha dado no va a seguir adelante. La oración es la llave que abre el almacén de Dios donde se encuentran todas las bendiciones. Una iglesia que no ora es una iglesia que no crece. Una iglesia que no escudiría la palabra. Dios que no ora, que no ayuda y que no pasa tiempo con Dios, sino que no pasa tiempo buscando a Dios a través de su palabra. Es una iglesia que no crece. Vemos que el ministerio de Jesús dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Allí oraba. Si no más, pensemos un poquito en Abraham. ¿Qué edad tenía Abraham? Que para que haya escuchado la voz, dame a tu hijo, a tu único hijo. Y ya hemos dicho, Sara, si le hubieran dicho a Sara, le hubiera dicho, no, ya estás mesmerizando, ya estás loco, ya estás viejo. ¿Cómo Dios te va a pedir eso? O sea, pero Abraham, en esta misma relación que Jesús nos mostró y nos ha mostrado, era la costumbre de Abraham. Hablar muy temprano con Dios, estar en comunicación con Dios, estar en esa relación. Por eso Abraham, cuando Dios le hablaba, sabía quién era quien hablaba, sabía que no eran espíritus malignos, sabía que era la voz de Dios quien le estaba llamando. Entonces, nosotros, si no tenemos esa costumbre de orar, aquí nos dice que es muy de mañana, muy oscuro, no sé. Hay quizás personas que tienen un lugar donde ya especificada dónde van a orar, quizás tendrán hasta un horario para orar, qué bueno. Pero no es tanto el tiempo o el lugar, sino es realmente la decisión, el deseo de sentir que realmente con que hablamos y oramos es con el mismo Señor del Cielo. Ahora sí, Pastor. Pastor, por eso es tan importante que podamos entender que la oración es fundamental. Que la comunicación con nuestro Creador debe ser importantísima a través de la oración. Es importantísimo, una iglesia que no ora, Pastor, es un iglesia que no va a poder crecer. Una iglesia que no ora es como una plantita, ahí puesta en la maceta, se va marchitando poco a poquito y no crece. El lugar que vaya para arriba, va hacia abajo. Y podemos ver el ejemplo de Cristo Jesús que muy de mañana oraba. El ministerio del Señor Cristo Jesús estuvo basado en la oración. Siendo el Hijo de Dios, oraba, como se dijo hace rato. Él pudo haber dicho, bueno, soy el Hijo de Dios y después va a sostener, no, pero Cristo Jesús dedicó tiempo. Yo me imagino, Pastor, que casi se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Yo me imagino que no eran veinte minutos, diez minutos eran horas las que pasaba con su Padre. Horas, porque es que era muy de madrugada. Y a qué horas la que hora la encontraron sus discípulos. Ya amaneciendo. Versículo 36, por favor. Versículo 39, dice, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y Él les dijo, vamos al lugar, dice, vamos a los lugares para que prediquen, para que predique también allí, porque para esto he sido enviado. Pero antes del Señor partir, hacer la obra que el Padre le había mandado, ella había orado. Ella había tenido relación con su Padre. Él ya había hecho provisión. No es que iba desprevenido. Pero para hoy nosotros hacemos todo lo contrario. Vamos a hacer la obra, vamos a hacer la obra misionera, vamos a pisar a un enfermo, pero no oramos. No oramos. Muchos salimos a hacer la obra misionera y no vemos resultados porque no oramos. Y afuera nos vamos a encontrar con demonios. El Señor oraba, buscaba esa fortaleza del Señor, de nuestro Dios, el papá del Señor. Porque el Señor sabía que se iba a encontrar con demonios, con gente endemoniada. Versículo que continúa. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea. Y echaba afuera los demonios. ¿Qué les dijo el Señor a sus discípulos cuando dicen que fueron a orar por un endemoniado? Y los demoniados, no quiere ser el demonio. ¿Qué le dijo el Señor? Estos espíritus solamente salen con ayuno y oración. Ejemplo el Señor nos dejó. Pastor. Bueno, aquí podemos pensar, Raúl, de que los discípulos, en primer lugar, nos dice Marcos, que encontraron a Jesús. Como que unos pueden decir, bueno, quizás iba temprano porque si no la multitud no lo iba a dejar salir. Pues se puede pensar de esa manera. Pero la verdad es que nos dice que temprano ya Simón ya tenía gente. Ya Simón había salido a recibirlos. Y Simón, pues, ni cuenta se daba que el Señor no estaba. Quizás Simón fue a su cama, la vio vacía. Pero Simón, ya sabiendo dónde el Señor iba temprano a orar, pues se dirigió con aquella multitud a ese lugar. Y allí lo encontró. Y allí podemos decir, bueno, ahora, vean, el Señor simplemente, Marco, nos registra que también dijo, he sido llamado para eso, a eso vine. Y ahora vamos a ir a lugares vecinos, a otro lugar. O sea, no, no era nada más allí, así para Capernaum. No, hay que ir a otro lado. Y esto es precisamente lo que Marco, a través de este primer capítulo, nos está relatando de cómo las actividades de Jesús, el ministerio de Jesús, nos alcanzó a nosotros también, así como a ellos. Ahora, miremos cómo lo dice, en verdad, acá la sierva del Señor. Aquí en el libro, el deseo de toda la gente, en la página 225 y 226, dice ella, temprano, por la mañana, Pedro y sus compañeros vinieron a Jesús diciendo que ya le estaba buscando el pueblo de Capernaum. Pero con sorpresa, oyeron a Cristo decir estas palabras. También a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado, o fui enviado. Entonces, vemos que Jesús no nomás le importaba a aquella gente de Capernaum, aquellos de su pueblo. No, le importaba dar el mensaje por el cual había sido enviado de destruirlo al mundo entero. Entonces, ahora ya ustedes han visto milagros, ya ustedes han visto lo que Dios ha hecho y lo que Dios sigue haciendo. Ahora es necesario ir también al lugar vecino, anunciar estas verdades. En pocas palabras, ¿qué podemos sacar de eso nosotros hoy en día? Que a veces nomás decimos aquí, esta comunidad, aquí cerca de la iglesia. No, hay que ir a lugares lejanos. Puede ser de que no vengan a nuestra iglesia, pero que el mensaje y el evangelio se dé hasta la cordillera del estado o de la ciudad donde estamos. No le hace que la iglesia esté en el centro, pero que todos escuchen para que un día sepan por qué es que nosotros fuimos llamados por el Señor. Ahora dice ella, temprano, o perdón, esta es la misma cita. Esta otra dice, Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a su iglesia para la maduración de la miel de la tierra. Mañana tras mañana, cuando los heraldos del evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él les concede la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. O sea, cuando hay disposición, Dios lo ve, Dios lo percibe, Dios ve el interés de la persona. Cuando en verdad desea de todo corazón hacer la obra de Él en aquellas personas que están en necesidad. Y Dios como que nos da de su Espíritu para dar esa influencia a aquellos y vengan a conocer la verdad que nosotros conocemos. Ahora veamos esta última cita. Dice, Contemplad al Hijo de Dios postrado en oración ante su Padre, aunque es el Hijo de Dios, fortalece su fe por la oración y por la comunión con Él, con el cielo. Acumula en el poder para resistir el mal y para ministrar las necesidades de los hombres. Entonces, ya se ha dicho, ¿verdad? Cristo, siendo el Hijo de Dios, aún nos muestra lo que debemos de hacer y lo que el deseo que debe estar en uno en servir personalmente a Dios, en buscar la necesidad de que Él cargue esa batería que se ha descargado, las fuerzas nos faltan, la debilidad viene, la enfermedad nos está acabando. Pero cuando estamos en comunión con el Señor, Él nos da vigor y nos da fuerza para seguir adelante y dar a conocer el Evangelio que Él nos ha entregado a nosotros. Por eso ya termina diciendo, como hermano mayor, o sea, Cristo de nuestra especie, conoce las necesidades de aquellos que, rodeados de flaquezas y viviendo en un mundo de pecado y de tentación, desean todavía servir a Dios. Ahora me entiendes, que realmente, aún en la enfermedad que estemos, en los conflictos que vivamos, en las flaquezas que tengamos, cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios siempre va a estar allí dispuesto a dar lo que aquel siervo, aquella sierva de Dios necesita. Y va a fortalecerle, va a apoyarle, va a ayudarle, porque Él ve que esa ayuda para Él la comparte con los demás. Por eso, mi hermano, hoy podemos decir que el Señor, si la palabra te ha llegado a ti, levántate, sé fuerte, vigoroso, haz un esfuerzo y ven a los pies de Cristo. Y a ti, mi hermano, que ya conoces el Evangelio, que ya sabes si hay un don que has aprendido y que has sentido que tienes que desarrollar, desarrollalo con aquellos que sabes que necesitan de Jesús. Invítalos a la obra de Dios y al conocimiento de la verdad. Las puertas del Señor están abiertas y Él quiere ayudar a cada uno de nosotros según la necesidad de nosotros. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde.